... ... ... ... Aquí estamos con Ricardo Peidós, primero secretario adjunto de la CTA. Ricardo, ¿cómo estamos viviendo esta jornada el día de hoy? Bueno, como se puede apreciar, es una jornada de lucha y de alegría de la clase trabajadora, porque sencillamente se ve la contundencia del paro, o sea que estamos acertados en este planteo que estábamos haciendo, en esta reivindicación, en esta unidad de la acción, con un petitorio claro. Acá lo que verdaderamente nos sube no es una oposición al gobierno, sino reivindicaciones, un pliego, un programa muy claro. De ahí que atravesó a toda la sociedad y de ahí lo veíamos venir con todas las adhesiones que estamos recibiendo, la contundencia del paro de hoy. En referencia a las movilizaciones, ¿exageraríamos si decimos que entre 800 mil y un millón de personas están movilizadas a todo el país? Sí, tendríamos que ver toda la movilización a todo el país, pero la verdad que no tengo la cifra exacta, pero tranquilamente podría ser esa cifra porque nos está llegando la información de todo el país con movilizaciones contundentes, lo mismo que el paro. Así que es un día como esos días de la clase trabajadora que demuestra que no se le puede pasar por encima. Creo que para nosotros como central es un éxito total, no solo la movilización, sino nuestra huelga que se viene demostrando a lo largo y ancho del país. En consideración a la unidad de acción, algo que en un momento fue muy criticado inclusive por nuestros sectores, ¿qué podemos decir? Bueno, si uno analiza tanto la coyuntura como la historia de la CTA, no hemos bajado ninguno, ninguna de las propuestas nuestras, ni históricas ni coyunturales de la CTA. Nuestra unidad en la acción va con nuestros principios de siempre. Nadie puede decir que hemos bajado algunos de los puntos fundacionales, ni históricos ni actuales. Vamos a la unidad de la acción inclusive incorporando, y compañeros, otros compañeros han incorporado reivindicaciones que eran propias de la central. Así que no tenemos ningún inconveniente. La unidad de la acción para nosotros es clave, tal cual o como ocurre en todos los países del mundo, donde se juntan las centrales sindicales para resistir el ajuste. Aquí no podía ser de otra manera. Lo que sí tenemos que profundizar acá es la democracia y la libertad sindical. Democracia y libertad sindical que hoy no existen. Nuestra CTA sigue sin reconocer el gobierno a pesar que ya está reconocida por la clase trabajadora. ¿Consideramos que el gobierno, la Presidenta Cristina, se sensibilizará alguna vez y llamará a una mesa de diálogo? ¿O habrá que profundizar las medidas para que sientan un poco el escarmiento de sentir la gente en la calle? Bueno, nosotros lo que hacemos con esto es tratar de abrir los canales de diálogo que se nos escuche y no reciba exclusivamente a los que los adulan. No se puede gobernar rodeado exclusivamente de dirigentes sindicales que son oficialistas o que simplemente se dedican a aplaudir. Esperamos abrir estos canales de diálogo, que se dé respuesta. Y si no, seguiremos avanzando. La CTA con su postura y tratando de hacerlo, por supuesto, que es vital en la unidad de acción con el resto de las organizaciones. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Gracias.